Muchas gracias compañero de control principal de Hablecomable Televisión Digital. Bueno, nos sentimos contentos porque hoy ha sido posible el traslado de José Walter Herrera Andrade hasta Boston, Massachusetts. 20 días estuvo ingresado en el centro hondureño por el niño quemado, Funtaniquén. Y desde el primer momento que el personal médico auxiliar de comunicaciones nos informó de este caso, HCH tomó y el pueblo hondureño respondió también. Bien, finalmente la presidencia de la república a través de Cancillería, Secretaría de Salud, también el Instituto de Migración ha hecho posible reunir todos los 39.500 dólares y poder trasladar hoy, se ha trasladado ya al menor hacia Boston, Massachusetts. Ha sido un largo trabajo como siempre, Alfredo. Infinitamente gracias a HCH Televisión Digital y a las instituciones gubernamentales que han hecho posible el traslado de José Walter Herrera, el menor de 12 años que se vio afectado por una descarga eléctrica que afectó el 60% de su cuerpo. Como vemos de fondo, la ambulancia está por ingresar al aeropuerto Toncontin y despegar hacia la Unión Americana donde le espera el equipo de especialistas para poder seguir con los tratamientos de este menor que se ha visto seriamente afectado pero que va en condiciones estables, listo para poder volar y que sea atendido en el hospital de Triners Hospital for Children en Estados Unidos. Gracias a quienes han aportado el recurso económico para poder solventar los 39.500 dólares que es el costo de avión ambulancia que ya está por despegar de la pista del aeropuerto Toncontin. Bueno, se estaba previsto para horas del mediodía pero debido a un mal tiempo allá en Canadá viene el avión ambulancia, hizo una parada técnica en Fort Lauderdale y ha llegado a Toncontin. Ya con todos los trámites, al menor lo acompaña su madre, doña Magdalena. Al menor lo acompaña su madre, doña María Magdalena, quien ha estado acompañándole durante todo el proceso de hospitalización en el centro hondureño para el niño quemado y hoy viaja junto a su señora madre hasta los Estados Unidos. El avión tuvo un retraso de varias horas debido a las condiciones climáticas en varios estados de la Unión Americana y por ello llegó hasta las 4 de la tarde. Posterior se trasladaron al centro hondureño para el niño quemado a realizar las evaluaciones y la comunicación correspondiente entre ambos equipos de médicos de Usigalpa y Boston y posteriormente pues ya lo ven, está por salir el avión del aeropuerto Toncontin y esto nos satisface, nos llena de mucha alegría para que el menor pueda ser atendido en la Unión Americana gracias a Triners Club Honduras, quien ha hecho posible también la presentación del caso y que puedan aceptar este tipo de incidencias en el hospital de Estados Unidos. Ya son 5 menores que han sido trasladados durante 2023 y gracias a Dios y gracias a HCH y a las instituciones gubernamentales se ha hecho posible este nuevo traslado, un esfuerzo de varias instituciones, un esfuerzo de varias personas que ha culminado con el traslado del infante hacia los Estados Unidos. Eso nos llena de satisfacción porque tiene la oportunidad de un mejor tratamiento médico. Muy bien, muchas gracias. Alfredo Ortiz, el portavoz del Centro Hondureño para... el Centro Hondureño, el Centro Hondureño del Niño Quemado, Fundaniquen, aquí en Tegucigalpa. Como ustedes pueden apreciar, la ambulancia ha ingresado ya al aeropuerto en breves segundos y ya también despega el avión que lo lleva hasta Boston, Massachusetts, a José Walter Herrera Andrade. Ustedes están viendo también imágenes de José José Guerra desde la parte de la cabecera del aeropuerto Tom Contín y gracias a la Fundación Charles True Honduras por este apoyo que da siempre a estos casos y por supuesto al pueblo hondureño que de primera instancia dijeron, sí, aquí estamos, y han apoyado para poder lograr esta meta de 40 mil dólares para que este menor pueda trasladarse hacia los Estados Unidos. Nuestro contacto a esta hora, junto a José José Guerra, Gerson Ávila, mi compañero Alan Paolo Godoy y don José Ángel Pereira, voy a retornar con ustedes compañeros al control principal de HCH Televisión Digital.